Queremos que este consejo se expida sobre este tema que es un tema de significativa importancia. No estamos inaugurando la temática, yo le decía a algunos colegas, porque la ley tiene unos años y porque nuestro programa de educación sexual integral viene incorporando temáticas diferentes a lo largo de los últimos años. En algún trabajo que nosotros hemos hecho hace unos años para la educación secundaria hay un capítulo dedicado específicamente a violencia en el noviazgo, a romper estereotipos, a romper naturalizaciones, si te pega no es celoso, es un golpeador, y entonces ese tipo de cosas aparecen en las escuelas. Nosotros venimos realizando en este sentido un muy intenso trabajo fundamentalmente ante la vulneración de determinados derechos y el trabajo que tiene que hacer la escuela ante este escenario, es decir, si ocurre en la sociedad la escuela tiene que decir algo, la escuela tiene que intentar canalizar las inquietudes e intentar organizar en torno de lo que significa en este caso esta problemática que nosotros la asumimos y la llevamos adelante en tanto y en cuanto. Hoy tenemos una ampliación de derechos que nos permite llevar adelante políticas públicas para resolver esta situación. Si los chicos no tienen conocimientos, no tienen saberes, siempre cuento y que el ministro Cilioni también lo toma, cuando una alumna tucumana de nuestros valles, a partir de los talleres de educación sexual integral, dijo por fin voy a decidir quién se mete en mi cama. Esto nos marcó a todos de tal manera porque a veces se da por natural aquello que no es natural y creo que es ahí donde las mujeres justamente tenemos que lograr ese poder necesario para que a través de los medios, a través de la educación, a través de las actividades que se hacen a nivel de toda la sociedad, se tengan en cuenta estas cuestiones que son sumamente sensibles y que afectan de por vida a las personas que son víctimas de la violencia.